Amigos, después de haber hecho a Maomau, ahora sacaremos a su personaje más kawaii y más lindo que sería Adorabat. Esta murcielaguita que yo creo que está enamorada de Maomau, eh. Con lo que se ve en mi hoja de rehuso, una hoja que ya está muy, pero muy mal trecha. Pero vamos a hacer algo para que esto sea arte y en verdad enseñe a los demás a reciclar. Ya que podemos hacer grandes espadas cuando tenemos seguridad sobre lo que tenemos que hacer, como hay de jugar. Bueno, voy a comenzar a hacer Adorabat de una manera diferente, ¿va? Voy a darle un poquito más de sentido kawaii, porque si es lindo, pero puede ser más lindo. Primero voy a hacer los círculos de los ojos, que es lo más importante para tener la referencia de que se vaya a hacer bien el dibujo de Adorabat. Primero voy a hacer el gran ojo. Ok, enseguida, para que vean esta onda, nos va a estar viendo a nosotros, ¿vale? Voy a hacerle un ligero doblez así, ¿para qué? Para que salga más kawaii, papi. Y enseguida, esto acá. Pero después de esto, le hacemos también el siguiente ojo, que va a ser más grande, de nuevo, mira. Si este fue grande, ahora va a ser más grande. Debemos agarrar la hoja bien, para que no se nos salga, eso, ahí está, muy bien. Ahora a continuación, vamos a hacer el ojo, pues casi pegado como por acá, para que nos esté viendo a nosotros, un círculo en otro círculo. No me salió bien, porque le doy cuenta que al momento de hacerle así, la hoja se caló. Si ustedes se dieron cuenta, es que no quisiera ser perfecto, pero trato de hacerle lo mejor posible. Y ahí les va, la oreja de bolón ping-pong, ¿vale? Y enseguida, la otra oreja. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Y después, la boquita. La boquita kawaii de Adorabat. Y después, su lengüita. Que se llama más kawaii. Y él tiene un tipo de franja blanca. Y lo que vemos aquí, vamos a hacerle la unión de lo que sería esta parte. ¿Vale? Aquí nos vemos bien. Y después sale por acá. Andas. Y después viene hacia acá. Y después se une aquí. Ok. Muy bien. Claro, a este le faltan pestañas. Pero como es una pequeña, obviamente no vamos a ponerle pestañas. Pero así vamos a hacerle su gran corazón. Que tiene acá. Un corazón rapidísimo, ¿eh? Así. Ahí está el corazoncito de Adorabat. Y enseguida. Cerramos. El pecho firme del amigo o de la amiguita Adorabat. Creo que por aquí tiene como un tipo de esquilota. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Y enseguida. Y cerramos. Oh, sí. Muy bien. Después hacemos esto. Hacemos esto. Esto también. Esto también. Creo que también es esto acá. Que se vea loco. Que se vea crazy. Muy bien. Y también puede ser rumbo. En este punto. Recuerden que la diferencia. El tres cuartos está hacia allá. Hacia allá. Mira de qué lado. Entonces esta ala. Tendría que ser más pequeña. Ligeramente más pequeña, ¿eh? Ligeramente. Oh, sí. Muy bien. Y voy a hacerle... Le voy a unir un poquito más las piernitas. Anda. Que se vea que está como saltando. Ajá. Y por acá. De este punto. La patita de palo. Oh, sí. Muy bien. Ahora va. Checaron que le puse más frente. No la hice totalmente así como estaba. Porque siento que se ve más kawaii así. Ya después de que está así. No, ya estamos así. Ahora bien. Vamos a poner nuestro nombre. Por. De. Dios. Dos. Ok. Ahora podemos darle un poco de giro a esto. Para que se vea mucho mejor. Aquí sí podemos. Entintarle, ¿verdad? Es poco lo que se va a usar. En Mahomore no le hice eso. Porque ya tengo poquito marcador. Y ustedes saben que yo le sigo. Que hasta que muera totalmente el. El marcador. Yo le dejo descansar. Mientras no. Oh, sí. Y tiene otro por acá. Vean como sirve nada más una dirección, ¿eh? También sirve. Bueno, si lo quieren ver desde ese punto. Sirve como entrenamiento. Todo, por ejemplo. Esta parte que estoy viendo. El intento. Tiene que ser así. Y así coordinas un poco más los movimientos. Para acá. Para allá. Para acá. Para allá. Para acá. Para allá. ¿Vieron? Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Uno, dos y tres. ¿Qué tal, amigos? Ahí está el gran Andorabat. La gran murciélaguita. De Mahomao. Héroes del corazón. De Mahomao. Por de ellos ya saben, mis amigos. Así queda entonces este personaje tan lindo y tan guay. Ahí está. Mahomao. Y... Adoraba. En esta hoja de rehuso, mis amigos. Así nada más. Vamos a ocupar todo lo que tengamos en casita para no desperdiciar nada. Nada, mis amigos. Nada. Bueno, eso ha sido todo. Denle muchos likes y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Pa. Chao. Chao.